El más que canta, Domingo Quiñones Está difícil comprender que ya tú no estarás aquí Ya que el amor que yo esperé no florece en ti como en mí Jamás pensé que iba a pasar, creí ser todo para ti Pero parece que tu amor ya no me pertenece Yo y tú te vas, yo y tú te vas Si tú te vas, ¿quién llenará mi corazón? Si tú te vas, ¿quién llenará mi ilusión? Si tú te vas, ya no hay camino que seguir Pues sin tu amor, ya no sabré cómo vivir En mi completo corazón solo vivía para ti Pero jamás pude lograr que te enamoraras de mí Ya que el amor que yo esperé nunca lo pude conseguir Y ahora me dices que te vas sin importarte mi sufrir Y hoy tú te vas, y hoy tú te vas Si tú te vas, ¿quién llenará mi corazón? Y tú te vas, y hoy tú te vas, ¿quién llenará mi ilusión? Si tú te vas, no hay camino que seguir Pues sin tu amor, ya no sabré cómo vivir Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Si tú te alejas de mí, no siento que llega mi fin Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Eres mi mundo y contigo Yo siento un amor profundo Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Como lo que junto a ti ya contigo Si tú te vas, y hoy tú te vas, y hoy tú te vas Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Que no te vayas, te estoy pidiendo Porque yo quiero ser tu mi amor Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Es tan difícil comprender que tú no sientas por mí Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Como lo que junto a ti, quien dará vida a mi ilusión Y ella dará mi corazón Como lo que junto a ti, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti La vida se hace difícil Pero adelante voy a seguir Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir Y hoy tú te vas, ya no hay razón para vivir La vida se hace difícil La vida se hace difícil Pero adelante voy a seguir Queremos dar las gracias a estas personas que han venido aquí Con una palabra de esperanza Que se sabe que es más allá de la política Que representa a un pueblo que es capaz de lograr cada día más, más y más Porque nosotros, todos los latinos en general Y los puertorriqueños específicamente Somos personas productivos Somos personas orgullosos Y somos unas personas privilegiadas De haber nacido Tanto en la isla Como haber nacido En el pueblo más grande de Puerto Rico Que se llama el Bronx